Los números, el televidente, los porcentajes, por supuesto, le interesa a algunos, los técnicos ya lo tienen, cayeron el 4.4 con respecto a los últimos meses, comparado con desde el año del 2011 hacia ahora, la caída del más del 15%, o sea que todo indica que hay tendencias que indican claramente que hay una baja en la producción. Solamente el 12% de las empresas ven con optimismo la posibilidad de un buen año. El resto, el 70 y pico, el 80%, no tienen expectativas porque inclusive se les frustró la posibilidad de crecimiento prometida para el segundo semestre de este año. Hay un combo negativo que está vinculado con la caída del mercado interno también. Simultáneamente el costo de las tarifas y la caída del mercado interno, que es, en el fondo, un producto de la caída del poder adquisitivo de nuestra gente. Estamos en un combo medio negativo. La apertura simultánea de mercadería de importación a precios subsidiados le quita trabajo a nuestra gente. Y hay un ingrediente que nosotros no lo tenemos en cuenta, pero yo te lo quiero advertir. Argentina tiene tratados internacionales firmados de respeto a las disposiciones que están vinculadas con la eliminación de la trata, la esclavitud y el trabajo infantil. Y toda esa mercadería que viene, el 80% viene de la trata, del trabajo infantil y de la esclavitud. Ahora, con este panorama, ¿qué expectativas puede haber para lo que queda de este año y para el comienzo de 2017? Bueno, las expectativas que uno tiene, siempre el optimismo es, uno siempre ve, para colmo, yo que soy un tipo que ve la mitad del vaso lleno. La expectativa sería que se modifique estructuralmente la economía argentina. Que no piensen solamente en modificar la inflación. A la inflación, porque el problema central es que a este gobierno le importa en este momento bajar la inflación para manifestarlo como índice de un éxito bárbaro. Si usted cae la inflación y nadie puede consumir, no sirve de nada. Hay que aumentar el poder adquisitivo, porque los liberales no metieron en la cabeza el tema de la inflación como causa central. La inflación es una consecuencia, no es una causa. La causa es la falta de estructura productiva que alimente un buen mercado y un buen poder adquisitivo de la gente para que también así eficientice el costo industrial. ¿Temen que si esto sigue así, en lo que va del correr de los meses, las pymes industriales puedan llegar a cerrar o tengan muchos más problemas de los que tienen hoy en la provincia? Sí, bueno, ya era un vaticinio. Hay muchas que ya están cerrando. Querida, si vos estás fabricando platos de losa y el 60% de ese plato de losa el consumo es la energía, el gas. Y el gas es el 60% de un plato. El plato cuesta 10 pesos. 6 pesos son de gas. Esos 6 pesos ahora son 60 con el aumento. O sea que el plato de 10 pesos se va a 64 pesos. Le guste o no, no va de forma. Y simultáneamente metés el mismo plato de China a 8 pesos, a 10 pesos, el cuadro... Tendríamos que ser optimistas y pensar que vamos a empezar... Primero tienen que razonar entre ellos, porque el problema acá... Hay cuatro sectores dentro del gobierno. Este es el problema. Y tienen que definir un plan económico para saber... Entonces yo te voy a dar una respuesta.